posterior, que es propiamente del hueso, y el ángulo anterior, que es la unión de la costilla con su respectivo cartílago. Esto se llama la articulación contropostal. Ahí está ya el ángulo anterior. ¿Entendieron? Bien. El cuerpo de la costilla termina en una cara externa, una cara interna, dos bordes, un borde superior y un borde inferior. Y en el borde inferior se distingue, ustedes lo van a ver en la práctica, se ve con suma facilidad. En el borde inferior se ven dos labios y entre ellos un surco. Un labio externo, ven ustedes, un labio interno y entre ellos un surco, el surco costal. ¿Dónde están ubicados? En el borde inferior de la costilla. ¿Lo vean entender? ¿Quedó claro? ¿Ya? ¿Para qué sirven esos dos labios y surco? En los labios se van a insertar los músculos intercostales. En los labios, acá, se van a insertar los músculos intercostales. Y en el surco, por el surco transita, ¿quién? El bando intercostal. El paquete vasculometrioso. El bando intercostal. Dicho sea de paso, este dibujo no está muy bueno, que digamos no es tan cierto como lo han dibujado antes, yo no hablaba de las costillas reales. Este surco costal, estos labios y este surco costal que están en el borde inferior, son más notorios hacia la parte posterior. Atrás, se notan más. En cambio, adelante se van borrando. Adelante se van borrando. Es más, se un poco más notorio en la parte posterior. Bien, el surco, ¿para qué sirve por ahí? Transita el bando intercostal. ¿Qué significa el bando intercostal? Es decir, el bando intercostal está formado por una vena intercostal, por una arteria intercostal y por un nervio. Es una vena, una arteria y un nervio. ¿Correcto? Así lo que sigamos. Así lo que se ve. ¿Correcto? El bando inter, miren el bando. ¿Se acuerda? Ahí está. Debajo de cada costilla, debajo de todas las costillas, hay un bando. Eso es de presencialidad. Debajo de todas. Sin excepción. Sin excepción. ¿Cuántas costillas hay de cada lado? Doce. Doce, ¿verdad? Doce. Entonces, ¿cuántos van a intercostales de cada lado? Doce. ¿Estamos de acuerdo? A ninguna le falta más. Y este bando está formado por una vena, una arteria intercostal, en ese orden, de arriba hacia abajo. Mira qué fácil. Van hacia abajo. Van hacia abajo. La vena es el elemento más alto. La vena es el elemento más alto. La vena es el elemento intermedio, el elemento central. Y el vena es el elemento más bajo. ¿Estamos de acuerdo? Y este bando, ¿dónde está pegado? Está pegado, ¿se acuerdan? al surco costal, al bando inferior de la costilla. Ahí está pegado. Por lo tanto, pregunta, en una fractura de la costilla, ¿por qué fracturas? Es una fractura de la costilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el primer elemento que se emisione? ¿Cuál sería? Ya, no, perfecto, pero ¿qué es el elemento de santo? ¿Cuál es el que está más alto? ¿Cuál es el más pegado a nuestro? La vena. La vena. La vena es el que está más pegado a nuestro. ¿Debo entender? Es un elemento vascular, ¿sabes? El tomo de resandado. El segundo elemento, la arteria. Y que se viene más claro. ¿Cuál es el elemento del peor cronóxico en una fractura? ¿Cuál es el elemento, el que se va a interpretar, que se selecciona el peor cronóxico, digamos, por la estructura de la costilla? La arteria. Porque la arteria cintestrativa no va a llegar hacia afuera, no. Va a llegar hacia adentro, hacia la cavidad natural y por dentro de ese corazo cronóxico. ¿Puedo entender? Y el tercer elemento, el más inocuco que es lo que hacemos, que fueron producciones paráneas entre los intercultores de ese espacio que conocemos, el dolor intenso en la zona es el negro. El dolor es la que se convocan, pero el más importante es la arteria. Estos elementos son el más importante de la arteria. ¿Ya? Y los espalos del portal. ¿Cómo están organizados? De arriba hacia abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡ No está pulsando el pulmón, está pulsando la calidad del espacio cerebral, ¿para qué? Generalmente para evacuar alguna sustancia que se haya coleccionado ahí, que se haya coleccionado en el espacio cerebral. Dejo entender, ya cuando volvemos a respirar el pulmón, vamos a ver más detalles, tipos de funciones que hay. ¿Correcto? ¿Se entiende? No sé, pero el principio básico, si no sabes eso, se te logra. Esto es igual que usted es la tecnología clínica. Vas a ver pacientes que tienen su derrame pleural, y dicen, mira chicos, vamos a dar plan para que vean una tora cosentese. Para mí es fácil, es una tora cosentese, estoy siendo muy frecuente, tora cosentese, ¿correcto? Le va a hacer su drenaje pleural. Lo primero, lo básico, cuando uno hace la función, con respecto a la costilla, ¿dónde debe ser la función? No, la función jamás se hace en el borde inferior de la costilla, siempre se hace en el borde superior. ¿Por qué? Bueno, para evitar lesionar el mal interno, porque ha pasado, pasa. Hay delincuentes, les ponen algo así, algo, o sea, como todo. El paciente tiene un cumposo, o sea, no puede ser cumposo, o sea, no es una lección causada, si usted hay que tomar en cuenta las conciencias mínimas existidas en tu posición, es el límite cumposo. Así que no es la guada. No tiene distensión, pero el límite cumpo. Así de claro. Entonces, así de simple. Hay casos, en el momento de la acción, la toda la paciencia es bacana, el paciente lo drena, el paciente tiene su temperatura respiratoria, chévere, tiene sus simplificaciones, todo, ¿verdad? Le vas a quitarse. De la manera, aquí es donde estés, niña. Doctor, ven a ver a su paciente, su temperatura está condensable, está como lo drena el 7, lo normal está todo, aquí está. Está palma, está marido, un poquito, un poquito, y está con un cuadro de respiratoria acelerado. No lo está con el otro, ¿qué te decía? Hay una cita, venga. ¿Qué te decía? A mí me caerá, a mí me caerá, a mí me caerá, a mí me caerá. A mí me caerá. ¿Qué pasó? Perfecto, una placa, una placa radiográfica, la misma placa radiográfica, un pulmón corazón. ¿Qué pasó? Es una función, la última parte de la boca, está en un momento de salud. Es un canel, es un inicio, es un control. Es un control, hay que drenar los consuelos, pero ¿qué es lo que voy a hacer esta función a todos los mismos que se van? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por un mejor. Después le damos la cara de Dios, por un mejor. Y sí, todo es como sencillo, como acá. Así pasa. ¿Estamos de acuerdo? Así pasa. Entonces, ya saben, jamás haces una función, jamás haces una función por debajo de la energía. Siempre pegado al golpe de suspensión, no hay que decir, jamás. El golpe superior, siempre hay que decir, jamás, no hay que decir, jamás, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir. ¿Qué pasa? Ya acabamos las costillas típicas Ya acabamos las costillas típicas Hablemos de las costillas no típicas ¿Cuáles serán las costillas raras? Las no típicas Las no típicas de los últimos La primera costilla Es la más corta, la más curva, la más ancha Y además la más horizontal de todas Es la más corta, curva, ancha Y además la más horizontal de todas ¿Ya? La más corta y la más ancha Otra característica de las costillas Ya les he dicho Las costillas de atrás hacia adelante ¿Se ensanchan o se adelgazan? Las costillas se ensanchan De atrás hacia adelante Y si yo cuento las costillas De arriba para abajo Empezando de la primera costilla Y de 100 hasta la 12 Las costillas son más anchas ¿Se van a ensanchar o se van a adelgazar? Se van a adelgazar La costilla más ancha de todas es la primera Y de ahí van a adelgazar De la manera que la más flaca de todas es la 12 Las costillas de arriba hacia abajo Se van a adelgazar ¿Estamos de acuerdo? Pero la más ancha de todas es la primera La más corta, la más curva, la más ancha y de llapa La más corta ¿Estamos de acuerdo? En la cabeza No hay cresta costal En la cabeza solamente hay una carilla particular No hay cresta Una carilla porque se acuerda que la vértebra de los ojos Se acuerda con la costilla La cabeza de la primera costilla No se relaciona con ningún disco intermaterial Porque está directamente acelerada Solo hay un cuerpo que tiene El cuerpo El cuerpo de la primera costilla No tiene ángulo costal ¿Se acuerda del ángulo? No lo confundimos con el tubérculo El ángulo era un doblez Era un doblez Porque el cuerpo comenzaba avanzando hacia atrás Pero de hecho se dobla y se va para adelante En cambio acá no Desde el mismo tubérculo Miren, esta es la cabeza, el cuello y el tubérculo A partir del mismo tubérculo La costilla se va completamente hacia adelante No hay doblez No es necesario ningún doblez No hay ángulo costal En la primera costilla Bueno, el cuerpo se vive completamente hacia adelante No tiene curvatura de torsión ¿Cuál era la otra curvatura? De arrollamiento ¿Se acuerdan? Era sobre el eje de toras Pero si tiene curvatura de arrollamiento Porque se dobla en el eje de toras Pero no tiene curvatura de torsión Es decir, no se dobla sobre su propio eje Es completamente horizontal La primera costilla es horizontal en todo su camino No gira sobre su propio eje Es completamente horizontal ¿Se entendió? Tiene curvatura de arrollamiento, sí Pero no tiene torsión Esta situación es completamente horizontal No posee surco costal Claro ¿Se acuerdan del surco costal? Hay una costilla típica donde estaba En el borde inferior Como la primera costilla no tiene borde inferior Porque es echada Entonces no tiene surco costal Pero hay bármica costal debajo Si toda costilla tiene su bármica costal debajo ¿Ya? Que hay surco o no Es absolutamente Toda costilla tiene bármica costal debajo Entonces como la costilla es horizontal Se escribe Perdón Cara superior Cara inferior Borde externo Borde interno ¿Estamos de acuerdo? Borde externo Borde interno Entonces En la cara superior se ven todos sus detalles Todos los centros de un ángulo solo No tenemos que ir de acuerdo Miren En el cuerpo En la cara superior del cuerpo Si voy de adelante Hacia atrás Esto Junto al extremo anterior Tuvérculo Para el músculo subclario Luego veo acá Dos depresiones Dos depresiones Como que miran las dos subhuellas Como un dedo Dos depresiones Ellos son los surcos Para los vasos subclarios Surco para los vasos subclarios El que está delante Es el surco para la vena subclario Y el que está detrás El surco para la arteria subclario Y entre todos Entre estas dos impresiones Hay un cachito Hay un cachito que está pegado al borde interno Está pegado al borde interno En la primera costilla acá Este cachito Es el tubérculo Para el músculo Escaleno anterior Y tiene un nombre propio Por hecho Esto todos los señores Lo preguntan ¿Cómo que lo son los propios? El famoso tubérculo De disfrag Exclusivo De primera costilla Exclusivo ¿Por qué? ¿Tubérculo de disfrag ¿Dónde está? La primera costilla ¿Estamos de acuerdo? Tubérculo de disfrag Tubérculo para el hermano anterior El tubérculo de disfrag Está separando El surco para la arena Por delante Y el surco para la arena Luego tengo El tubérculo Para el cerrato mayor Tubérculo para el cerrato mayor O cerrato anterior Y atrás El tubérculo Para el escaleno medio El tubérculo Para el escaleno medio Este Muy poco se nota Casi nunca se nota Pero acá El que se inserta En la parte más posterior Cerca al tubérculo Este es el escaleno medio Entonces ¿Qué músculos insertan En la primera costilla? Subclavio Escaleno anterior Escaleno medio Y el surco mayor ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Muy bien Ya saben Ah ya Acá tienen Este es el subclavio Este es el músculo subclavio ¿Ven? Este es la primera costilla Y se inserta acá Ya, ok Acá están los escalenos ¿Se acuerdan de cuello? Los escalenos son tres Acá de lado ¿Se acuerdan? Anterior, medio y Posterior El tubérculo El escaleno anterior Y el medio Se inserta en la Primera costilla En cambio El posterior Es más largo Perdón No es que el posterior Sea más largo Lo que pasa es que Tiene un salón más bajo Es más bajo Y llega a la segunda costilla El escaleno anterior El escaleno anterior y medio En primera costilla Tengo visto O sea sincero Y el posterior En segunda costilla ¿Estamos de acuerdo? Está anterior, medio y posterior ¿Se acuerdan? Muy bien La segunda costilla La segunda costilla Tiene la característica Curiosa De que es exactamente El doble de tamaño Que la primera Es el doble De mil El doble de ombito Que la primera Exactamente el doble ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué tiene Atípico? Bueno Tiene cabeza Tiene cuello Tiene tubérculo Como cualquier costilla Pero en el cuerpo En el cuerpo Ya hay ángulo costal Ven acá Este es el ángulo costal Este cachillo Pero su ángulo costal Está muy cerca Al primer ángulo costal Pero si hay En el cachillo Ángulo costal Muy cercano Luego dice Está situado El cuerpo No está ni verbalizando El escaleno Es así Oblipo En todo su camino Es oblipo Luego ¡Gracias!